Oiga, no sé si ustedes lo vieron en redes sociales, pero si usted señora no sigue alguna red social, pero quiere ver todo lo que le pasó a Belinda. Bueno, resulta que estaba en una feria ya en Guanajuato, donde ella se presentó muy guapa a todos sus fans. Ella siempre atiende muy bien a sus fans y eso me consta, pero de repente uno de ellos se subió y vean nada más todo lo que pasó. Pero además, después de este acontecimiento, nosotros la entrevistamos en el aeropuerto y vea también lo que dijo. ¡No, no, no, no! ¿Cómo te estás cuidando de esto, Beli? Estoy muy bien, muchas gracias. Me dolió un poco la espalda, pero estoy bien. ¿Cómo tomaste las declaraciones de los que te atacaban, Beli, que no consideras a tus fans y todo? No considero a mis fans y ellos saben que los amo muchísimo. No creo que lo haya hecho con mala intención, claro que no, pero sí, sí, estuvo fuerte. Muchas gracias. Por tus años de trayectoria, mi querida Beli, ¿cómo piensas que le decías que yo quisiera? Siéntese aquí, puede acaso, mi querida Beli. ¿Qué le dices a ti que es el número uno? Dice que eres de chiquita. Dice que consideras gran admiración hasta tu trabajo, Beli. ¿Te das el amor de tu tío Belinda? ¿Supiste el amor de tu tío Belinda? Permiso, permiso. ¿Qué opinas de tu prima que te acusó, Belinda? Permiso, permiso, permiso. ¿Consideras oportuno que caso admires tu trabajo? Hasta aquí, chicos, hasta aquí, hasta aquí, permiso, permiso. ¿Permiso? 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 Belinda, tú muy bien tu reacción, abrazar a tu fan, porque sí, lo repito, siempre te has entregado a ellos. A los fans, nada más con calma, nada más no lastimen. Ahí está ella, entregada para todos ustedes.